Atención con la siguiente información del servicio, tiene que ver con el servicio de agua potable porque por trabajos que han sido programados para el domingo durante la noche, durante toda la madrugada trabajos muy importantes que tienen que ver por ejemplo con un conducto que lleva la distribución de la mitad del servicio de agua potable en Rosario y en la región, se va a hacer un corte desde la hora cero hasta las seis de la mañana Anuncian las autoridades que para el mediodía el servicio ya debería estar completamente repuesto Sí, lo que vamos a hacer son trabajos programados de mantenimiento en un conducto que se llama Río Subterráneo que es un conducto que transporta agua potable desde la planta de Arroyito hasta una estación que tenemos de bombeo en Norrego y Ocampo, es un conducto de casi 8 kilómetros que va por debajo de Avenida Videolagos principalmente un conducto muy grande de 3 metros de diámetro que transporta prácticamente la mitad del agua que se consume en la ciudad ese conducto tenemos que hacer unos trabajos de mantenimiento programados, por lo tanto tenemos que prácticamente no producir ni distribuir agua en la madrugada del domingo de 0 a 6 horas buscamos un horario un día de la semana donde hay muy poco consumo, es el menor consumo de toda la semana así que bueno, vamos a trastornar un poco la vida de la madrugada del domingo pero quien tiene una reserva, una cisterna, prácticamente un tanque elevado no lo va a notar a esto más que nada zona sur, sudoeste, Villa Honor Galvez y parte del centro también hasta de Pellegrini al sur podemos decir que es la zona de influencia de este conducto nosotros digamos que al mediodía del domingo ya debería estar normalizado excepto algún punto muy extremo de la red, sudoeste o sur de la ciudad podríamos decir que esa hora debería estar con los niveles habituales de servicio ¿Tiene alguna recomendación en particular para los usuarios? Puede pasar que noten cierta turbidad en el agua porque el hecho de cortar y después reanudar el bombeo remueve algún tipo de sedimento que es absolutamente inocuo pero da un aspecto de turbidad si uno deja correr unos minutos el agua, principalmente la primera canilla si no ingresa al domicilio, en pocos minutos recupera su transparencia habitual es increíble los resultados que están teniendo las políticas turísticas en materia receptiva